El Domingo de Adviento El Domingo de Adviento para prepararnos a la venida definitiva del Señor glorioso al final de la historia como nos presentan las lecturas de hoy. En efecto, la Palabra de Dios nos introduce en este espíritu de espera, de alegría por la salvación ya cercana. Jesús, con la imagen del hombre que se va de viaje y que encarga a sus servidores el cuidado de la casa y a un portero que permanezca en vena, hace un llamado a sus discípulos. Tengan cuidado y estén prevenidos porque lo saben cuando llegará el dueño de la casa, cuando estará de vuelta. Con estas palabras, Jesús, en consonancia con la tradición de los profetas, no entiende dar información acerca de los signos y del fin de los tiempos, sino que Jesús quiere reafirmar el pleno señorío y libertad de Dios. Y este es el fundamento y el estímulo de nosotros creyentes de una actitud de compromiso y vigilante responsabilidad ante los desafíos del mundo. Sin embargo, ante la incertidumbre del futuro, cuando dicen no sabemos, no se sabe cuándo llega el dueño de la casa, ante esta incertidumbre pueden surgir dos tentaciones. Por un lado, el conformismo, la pasividad y la alienación del mundo materialista y consumista, y por el otro, los falsos mesianismos, que aprovechándose de las tragedias y las catástrofes del mundo, se dedican a asustar a la gente anunciando la inminencia del fin de los tiempos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Gente que fija, al fin del mundo es en el año tal, y cada vez esas previsiones han caído claramente en la nada. La celebración de la vida y nacimiento de Jesús en la historia, y la tensión de la expectativa de su vuelta definitiva, no son un hecho que como comunidad cristiana tenemos que aguantar pasivamente, ni un pretexto para perder de vista la tarea y la meta de un proyecto histórico que apunte a la realización de la humanidad. Por el contrario, son motivo de firme esperanza y una fuerza crítica que nos empuja a ser activos. Esta espera tiene que movernos a ser activos y a incidir en manera determinante y positiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Esta espera activa del Señor pide fidelidad perseverante y vigilante como la del portero del Evangelio. Y como lo repite por tres veces Jesús, lo hemos escuchado, estén prevenidos. Jesús nos dice estar prevenidos. Es decir, poner mucha atención a los pequeños y cotidianos signos de nuestra existencia y de la historia presente, porque aquí y ahora se juega nuestra capacidad de leer, de descubrir las huellas de la presencia y de la actuación de Dios. Jesús, en Jesucristo, la historia de la salvación ya está plenamente realizada. Jesús ha cumplido plenamente su misión, pero todavía espera ser realizada en nosotros que seguimos a Jesús. Por eso nuestra vida debe ser una atención responsable hacia esa plenitud que todavía no se ha dado en nosotros, pero de la que en Cristo nosotros tenemos la certeza porque Él nos lo ha dicho y además Él nos ha indicado el camino y los medios. Hemos escuchado en la segunda lectura, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Estas palabras nos llenan esperanza y gozo porque el Señor no nos hace faltar ningún don de su gracia para que seamos perseverantes mientras esperamos este encuentro definitivo y gozoso con Él. La palabra de Dios de hoy también nos indica algunos pasos a dar para prepararnos a este encuentro con el Señor. En primer lugar, nos invita a intensificar la oración para que el Señor nos mantenga firmes hasta el fin y para mantener el deseo ardiente de la venida de Jesús haciendo nuestra la invocación Maranatá, que significa Ven, Señor Jesús, que es propia del tiempo de Adviento. Jesús escucha esta invocación. Él es cercano y viene a nosotros para impedirnos de caer en la desesperación o de perdernos en las distracciones y encantamientos del comercio que por supuesto ignora el ambiente y el nacimiento y el nacimiento de Jesús buscando instalar una Navidad pagana de luces y regalos pero que nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Otro caso indicado por la palabra de Dios es el llamado a ser irreprochables hasta el día de la venida de nuestro Señor y siempre es San Pablo que nos dice eso ¿Qué significa ser irreprochables? Significa que nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestra actuación se muevan en el horizonte seguro y firme marcado por el Señor Esto implica abrirnos a Dios que va al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de sus caminos como nos dice el profeta Isaías en la primera lectura Ser irreprochables ante Dios implica entonces no caer en la tentación de adorar a los ídolos del dinero y del poder de absolutizar los poderes humanos de oprimir y explotar a los demás denigrando la dignidad humana de recudir a la lógica del más fuerte o de la violencia de servirse de la justicia para perseguir a los opositores y de tener una conducta immoral sin referencia a principios y valores También otro paso que nos pide este aviento es vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor con el Hijo de Dios Vivir en comunión con Cristo es participar de la corriente de su gracia y amor que alcanza a todo ser humano Esto pide hacer comunión y vivir como hermanos entre todos ya que Cristo derrama su amor indistintamente sobre todos Vivir la comunión es la invitación que también nos hace el lema de la fiesta de la Virgen de Cotoca cuya novena hemos iniciado ayer en nuestra arquidiócesis con María a la mesa del pan partido es decir, la mesa del pan partido es de Eucaristía pero la Eucaristía es la mesa de la comunión con Cristo pero también es la mesa de la comunión de la solidaridad y de la caridad con los hermanos Cristo es el pan de la caridad Él es entrega amor, solidaridad y justicia que se ha dado sin reserva para la salvación de toda la humanidad por lo tanto la Eucaristía la Santa Misa es auténtica cuando se vuelve pan partido en nuestra vida y cuando por ella entra en la mano en especial el pobre y el marginado el que sufre el abandonado y el desatendido este domingo tenemos una manera concreta para que la Eucaristía sea un espacio privilegiado de la caridad cristiana aportando con generosidad a la segunda coleta establecida en todas las misas y celebraciones de las iglesias y capillas de nuestra arquidiócesis como anunciado el domingo anterior la coleta está destinada a beneficiar a los niños muertos y abandonados los ancianos solos los enemigos crónicos y otros hermanos y hermanas necesitados acogidos en las obras sociales obras de asistencia social de la iglesia cuyo sostenimiento está en riesgo confío grandemente en la sensibilidad solidaria y en el gran corazón de todos ustedes animado y agradecido por tantas muestras de apoyo a esta iniciativa y en particular quiero resaltar y agradecer y el respaldo recibido por parte de las mujeres de recinto penitenciario de Palma Sola un testimonio precioso que trasciende las limitaciones y precariedad en la que se encuentran ellas me han hecho conocer nosotros vamos aquí desde la cárcel apoyar esta iniciativa por último comparto la buena noticia de que hoy por invitación del Papa Francisco él se encuentra en estos días en Turquía en un viaje apostólico en un esfuerzo de humanismo con los hermanos ortodoxos pero él también ha pedido que hoy día se inaugure el año de vida consagrada con el lema Evangelio profesión esperanza vida consagrada en la Iglesia de hoy este tiempo es la oportunidad para nosotros de descubrir y valorar el testimonio y el sacrificio de tantos hermanos y hermanas consagrados que viven en el Evangelio con radicalidad y fidelidad con humildad y sencillez les agradecemos de todo corazón y en manos nuestras oraciones al Señor para que ellos vuelvan a la fuente de su vocación y renueven generosamente su sí a Dios que los eligió con su amor libre y gratuito y para que siga despertando entre los jóvenes vocaciones a esta hermosa opción de vida y termino estas palabras dirigiendo a todos ustedes hermanos y hermanas el precioso augurio de Pablo a los cristianos de Corinto que hemos escuchado antes y viene a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Amén Amén